...como saben nos dedicamos a la acuicultura... ...producimos dorada y lubina... ...en salas de procesado de alimentos... ...salas de procesado de dorada y lubina... ...en I más D, en calidad... ...y en temas medioambientales... ...pues tienes que tener las titulaciones marineras... ...eso es capital... ...si te vas a embarcar en barcos... ...tienes que tener titulación de formación básica... ...marinero-pescador... ...y patrón polivalente preferiblemente... ...al margen de que tengan la formación universitaria... ...la formación universitaria... ...y si puede ser un máster en acuicultura... ...o una enseñanza media. La tecnología de alimentos tiene bastante salida... ...porque por ejemplo en los departamentos de I más D... ...de desarrollo de nuevos productos... ...en certificaciones de calidad... ...y también como formadoras... ...o sea como profesor... ...incluso pueden ser emprendedores... ...sobre consultorías agroalimentarias... ...pueden montarse su propia empresa... ...de cursos de formación... ...del APCC... ...sistemas de calidad... ...dentro de mi sector, que es la investigación... ...lo primero es formar a la persona... ...y una vez que la hemos formado... ...puede dedicarse a la carrera investigadora... ...se puede dedicar a la universidad... ...es decir, a la docencia en la universidad... ...se puede dedicar a la docencia en institutos... ...o en formaciones profesionales y demás... ...o se puede salir una salida empresarial. Desde la alimentación, agroquímicos... ...desarrollo rural, ingeniería rural... ...y todo el sector que desarrolla el sector agrario. Sí, los ingenieros agrónomos pueden trabajar... ...concretamente, tanto dentro de los recursos naturales... ...es decir, todo lo que es suelo, bioremediación, etcétera... ...pueden trabajar tanto en el área de las cirques agrarias... ...lo que es nuevos productos, nuevos alimentos... ...nuevos cultivos, nuevas técnicas de cultivos... ...nuevas técnicas de riego... ...o lo que sea en el área de la tecnología de alimentos... ...por ejemplo, también sacando nuevos alimentos... ...por ejemplo, brotes o alimentos enriquecidos... ...en un determinado compuesto bioactivo, etcétera, etcétera. Es el tema de marketing... ...podemos encontrar también el tema de la construcción... ...podemos encontrar el tema de diseño de jardines... ...en cultivos de agricultura, también agropecuaria. Las salidas, que tienen un título de anonología hoy en día... ...son tanto como elaborar en bodegas, como anólogos... ...podemos restaurar la viticultura... ...además se puede destinar también a la rama comercial. Una empresa de asesoría de viticultura y de anología... ...a lo que nos dedicamos es a recoger la viña desde el primer momento... ...y llevar la poda, todos los trabajos, las prácticas culturales... ...hasta el fin. Gracias por ver el video.